Muy bien, buenos días. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una transmisión más el día de hoy, 27 de octubre. Estamos desde la sede de SEDECAP Guatemala y hoy tenemos un curso bastante bonito, vamos a utilizar diferentes ingredientes y les vamos a exhibir nuestra premescla blanco, como ya lo habíamos comentado anteriormente en otros cursos, la versatilidad que tiene, ¿verdad? La versatilidad que tiene al adicionarles sabores, colores o un ingrediente extra. Lo que vamos a hacer, como ya lo pudieron, ya se pudieron dar cuenta, hoy vamos a realizar lo que son los servidores de sabores. Entonces, ¿qué sabores vamos a utilizar el día de hoy? Vamos a utilizar banano, vamos a utilizar coco rallado deshidratado, vamos a utilizar también chispas, vamos a utilizar almendras y vamos a utilizar mañanas. Estos son unos de los ingredientes que podemos utilizar, pero como ya se lo hemos dicho, ¿verdad? Si usted quiere adicionarle algo más o algo más a su gusto, también lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a ver la formulación y luego arrancamos con el tema del proceso, ¿de acuerdo? Ok, como ya les había comentado, hoy vamos a realizar lo que son los servidores de sabores. Vamos a trabajar nuestra premescla blanco, como ya les comenté, nuestra premescla blanco es una premescla totalmente desarrollada para que ustedes les adicionen el sabor o el color o algún ingrediente que ustedes más deseen, ¿de acuerdo? Sin afectar el sabor de lo que le estemos adicionando, ¿verdad? Pues mezclarla blanco un 100%, vamos a trabajar 4 libras. Huevo, un 35%, para esto vamos a utilizar una libra con 6.4 onzas. Agua, un 25%, es igual a una libra. Agua, aceite, un 28%, que es igual a una libra con 1 onza.9, ¿de acuerdo? Nuestros ingredientes adicionales, vamos a utilizar coco rallado, maní, almendras, chispas y banano. Esto queda al gusto de ustedes. Les vamos a dar una pequeña recomendación o algún tipo de rango, el cual puedan utilizar, pero si ustedes quisieran adicionarle o quitarle, queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ok, entonces acompáñenme, vamos a empezar con el proceso. Bueno, veamos, como les había comentado, hoy vamos a trabajar lo que son los cepelines de sabores. Entonces, como yo voy a realizar unos cepelines de banano, lo que voy a hacer es tomar mi banano y vamos a hacer un puré con el banano. ¿Por qué estoy haciendo esto al inicio? Porque yo necesito que el banano se empiece a oxidar, ¿sí? Que se empiece a oscurecer para tomar ese color oscurito y que resalte el sabor. Un banano oxidado tiene un olor y un sabor más fuerte que un banano fresco, ¿de acuerdo? Por eso yo no estoy haciendo en este momento. Tres bananitos, ¿sí? Y los voy a partir uno, ¿de acuerdo? De esta forma, los voy a partir para que se empiecen a oxidar. Ok, muy buenos días a todos. Abner Esteban les saluda de detrás de cámaras. Estaré apoyando ahí a Oscar en este maravilloso curso. Sean todos bienvenidos nuevamente. Por favor, por ahí son bienvenidas todas esas consultas y todas esas dudas que puedan surgir durante la transmisión para resolver en la misma. Sí, así es, perdón. Se me pasó presentar a Abner que está atrás de cámara. Yo creo que ya la mayoría los conocen. Es también la persona que está conmigo dando cursos y ahora le tocó que apoyarme en la cámara, ¿verdad? Entonces ahí, gracias Abner. Ok, seguimos con el banano. Entonces ya lo pelé, lo partí para que se empiece a oxidar. Después lo termino de hacer puré, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a dejar por aquí para que empiece a oxidarse. Como les había comentado, vamos a trabajar lo que es nuestros cepelines de sabores. Vamos a trabajar nuestros 4 libras de premezcla. Ok. Voy a quitar mi tazo. Y como ya es de costumbre, vamos a adicionar mi 35% de huevo, ¿de acuerdo? 35% de huevo, un 25% de agua. Si se dan cuenta, estoy haciendo la premezcla completa, ¿sí? Porque va a ser mi base. Después yo le adiciono el ingrediente que yo necesito, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario dividirlo y hacerlo individual, lo que podemos hacer de una vez nuestra base. De ahí podemos ir adicionando nuestros ingredientes necesarios, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo huevo y agua, agrego la premezcla, ¿sí? 4 libritas y listo. Tengo por aquí, monta mi batidora. Se van a dar cuenta que el curso de hoy va a ser bastante rápido, ¿por qué? Porque estamos utilizando premezcla. Se recuerdan de los beneficios de la premezcla. Primero, un proceso mucho más rápido. Segundo, disminución de ingredientes. Tercero, un producto con un poco, con más tiempo de vida. Como les hemos comentado a lo largo de las transmisiones, nuestra premezcla tiene una aproximada de 3 a 4 semanas del tiempo de vida después del producto finalizado, ¿de acuerdo? Entonces tengo mi timer aquí. 30 segundos en primera velocidad para que empiece a integrar, ¿sí? 30 segundos en primera velocidad. Cuando hayan pasado estos 30 segundos, vamos a subir la velocidad a una velocidad media y vamos a adicionar 2 minutos más. Para un total de 2 minutos y medio. Alguien por ahí nos pregunta que tipo de premezcla es la que estamos utilizando. Oscar, si nos podrías repetir ahí que premezcla estamos utilizando y cuáles son los beneficios de utilizar esta. Ok, como les había comentado, estamos utilizando nuestra premezcla blanca. ¿Por qué blanca? Porque el blanco es un sabor neutro a la cual nosotros podemos usar un ingrediente adicional, ya sea banana, ya sea coco, chispas, amendra o manía. O si nosotros quisiéramos hacer un cepelín de calabaza o un cepelín de mantequilla, le podemos adicionar este ingrediente extra, ¿verdad? Beneficios, reducción de tiempo de producción, aumento de tiempo de vida, producto más estándar, vamos a tener un estándar de producto, vamos a reducir también nuestros ingredientes en bodega. O sea, que hay veces que nosotros no tenemos una ovega tan grande y necesitamos una reducción de ingredientes, ¿verdad? El tiempo de vida que es uno de los beneficios más vistos en la premezcla, como les había comentado. Nuestra premezcla tiene de 3 a 4 semanas de tiempo de vida. Si no es que más, yo he evaluado algunas piezas que han tenido hasta 4 semanas en medio y no tengo ninguna presencia de nuevo, sin utilizar algún tipo de preservante, ¿de acuerdo? Esos son los beneficios más marcados de la premezcla, ¿ok? Ya pasaron los 30 segundos, vamos a subir a velocidad media y vamos a darle 2 minutos más. Perfecto, quiero saludar a las 277 personas que se encuentran conectadas, viendo la transmisión de este curso bastante especial. Hoy aprenderán a realizar variedades cepelines con algunas decoraciones ahí especiales, así que muy pendientes de la transmisión. Adicional a ello, los invitamos a que se suscriban, a que le den me gusta a nuestra página de Facebook, para que no se pierdan nuestras noticias más recientes y así poder participar en estos sorteos que vamos a estar realizando en los próximos días. Sí, así es, como ya lo había comentado, Ander, empezamos a hacer algunos sorteos la semana pasada, en su ruta el primer sorteo, del cual tuvimos dos ganadoras, y recuerda, las ganadoras creo que no se han comunicado con nosotros, ¿verdad, Ander? Aún no se han comunicado con nosotros, así que les vamos a dar todavía tiempecito, para que puedan contactarnos ahí las ganadoras de la semana pasada, quienes fueron acreedoras ahí de un kit de molinos modernos, ¿verdad? Así que si nos están viendo por ahí, escríbanos por inbox, necesitamos toda esa información para poderle hacer entrega de este kit. Sí, así es. Recordemos que el día de mañana también tenemos un sorteo en la sede de Quetzaltenango, ahí ya tienen el post en Facebook, hecho el día lunes, ¿verdad, Ander? Así es, claro que sí, los invitamos ahí para que puedan participar el día de mañana al curso en vivo que se va a estar realizando allá en nuestra sede de Quetzaltenango, Eric Mazarego nos tiene preparado ahí el curso bastante especial de tumbas de brownie, especial para la temporada del Día de los Santos, ¿verdad? Así que no se lo pierdan, mañana vamos a tener también sorpresas y vamos a estar realizando un nuevo sorteo, únicamente que ahora, pues allá en la región del occidente, así que muy pendientes, el día lunes se hizo una publicación en donde pueden ustedes participar, ahí se les están dando las indicaciones de cómo poder participar en el sorteo, así que por favor, si todavía no lo ha hecho, dele ahí me gusta a nuestra página y no se pierdan nuestras noticias. Sí, así es, Ander, gracias, como ya decía, estén pendientes, estén bastante pendientes de las publicaciones que se hagan, porque van a haber muchos sorteos de ahora en adelante, ¿verdad, Ander? Sí, claro que sí, así es, bueno, alguien nos está preguntando por ahí que en dónde puede conseguir esta premezcla, bueno, la premezcla blanco la puede adquirir directamente en nuestra tienda de Sedecap, estamos ubicados en la quinta avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala, los días de atención al cliente son los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, así que esta premezcla la puede solicitar acá directamente con nosotros en tiendas Sedecap, la presentación es de 4 libras y 25 libras, la misma la puede encontrar también allá en nuestra nueva tienda express, ubicada en el interior de Molino Excelsior, Quetzaltenango. Así es, ok, vean, entonces aquí yo ya tengo el primer paso de mi premestra, mis 30 segundos en primera velocidad, posteriormente a eso le agregué 2 minutos y ya tengo un batido al cual yo le tengo que agregar ahora la grasa, ¿de acuerdo? Bueno, le damos el 28% de aceite, ¿sí? ¿verdad? Y por la cantidad yo lo que voy a hacer ahora es solo voy a integrar un poco esta forma, ¿de acuerdo? Ya después monto mi batidora y vamos a seguir batiendo. Bueno, una persona por ahí nos está preguntando que cuántos huevos equivale esta cantidad de huevo que le estamos agregando, ¿nos podrías dar las recomendaciones ahí, Oscar? Ya que es una pregunta que nos la realizan todos los cursos. Sí, el tema de las unidades de huevo es bastante difícil calcularlas, ¿por qué? Porque tenemos huevos pequeños, tenemos huevos medianos, tenemos huevos grandes, tenemos extra grandes. Aproximadamente, aproximadamente los huevos que se comercializan en Guatemala son unos huevos medianos. Entonces el huevo mediano tiene un aproximado de peso de 1.5 onzas, ¿sí? Entonces eso quiere decir que haciendo un cálculo estamos utilizando 4 huevos por cada libra de premestra, ¿sí? 4 huevos por cada libra de premestra. Si ya es un huevo grande, puede ser hasta 3 huevos, porque hay veces que los huevos grandes pesan 2 onzas. Entonces, podemos decir que podríamos dejarlo en 4 huevos por libra, ¿de acuerdo? Gracias, Oscar. Ok, entonces ya tengo en retazón huevo-agua, premestra y ahora que la adicione el aceite. Vamos a mezclar un minuto y medio más en primera velocidad. Alguien por ahí nos está preguntando, ¿por qué se agrega aceite y no mantequilla? ¿Por qué se agrega aceite y no mantequilla? A ver, esa es una pregunta muy buena, ¿por qué no se agrega aceite y no mantequilla? Acordémonos que la mantequilla al final tiene un estado semisólido. Entonces, esto me va a afectar como tal a la densidad o a la gravedad específica de mi batido. ¿Qué quiere decir la gravedad específica del batido? La cantidad de aire incorporado. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo le agrego aceite? Para que sea más fluido, para que sea más manejable. ¿Puedo sustituirlo por margarina o mantequilla? Lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero vamos a tener problemas de fluidez. Va a ser un batido más denso, va a ser un batido más pesado. Pero, al final, si nosotros con la mantequilla le agregamos a nuestra premestra, vamos a ganar temas de sabor. Vamos a ganar quizás un poco, una ligera más suavidad. Pero también vamos a afectar a la hora de cortar, va a ser más desmigable, va a ser más desboronable. Entonces, si quieren una recomendación, podemos utilizar 50-50. 50 grasa, aceite, perdón, y 50 mantequilla o margarina. Pero, vamos a tener esos efectos de que el producto sea más desboronable. ¿De acuerdo? Ya tenemos el minuto y medio. Y ya tenemos nuestra base de premestra. ¿Ok? Bueno, entonces, si querés hablar, podemos repetir de nuevo la formulación. En lo que yo separo esto por libros. Claro que sí, Oscar. Bueno, vamos a leer nuevamente la receta que estamos trabajando el día de hoy. Para que puedan ahí aprovechar y tomarle una captura de pantalla. Ahora, si no, pues, les comentamos que antes de iniciar el curso, pues, ya fue publicada también la receta en nuestro muro de Facebook. Así que, bueno, vamos a leer la fórmula. Hoy estamos trabajando una receta a base de premezcla blanco de molinos modernos. El porcentaje que estamos trabajando, pues, es el 100% y estamos trabajando 4 libras. Huevo, 35%, equivalente a 1 libra con 6.4 onzas. Agua, 25%, equivalente a 1 libra. Aceite, 28%, equivalente a 1 libra con 1.9 onzas. Adicional a ello, pues, estamos agregándole coco rallado, maní, almendra o chispas de chocolate, ¿verdad? Esto va a ir en cada, en cada cepelín, dependiendo los sabores que vayamos a estar buscando, ¿verdad? Entonces, alguien por ahí nos estaba comentando que hoy en día, pues, ya las tazas no se utilizan en repostería, sino que en gramos. Y, bueno, pues, nuestras recetas nosotros solemos darlas en libras y en onzas. Pero, claro que sí existe una forma de cómo poder transformar estos valores a gramos. Recordemos que 1 libra pesa 16 onzas y cada onza pesa 28.35 gramos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿verdad? Las cuatro, perdón, vamos a dividir las cuatro, las cuatro, las cuatro libras, las vamos a multiplicar dentro de 16 onzas. Me va a dar el total en onzas. Y luego ese total lo voy a multiplicar dentro de 28.35, que es lo equivalente a gramos. Y el resultado, pues, ya lo vamos a obtener ahí en gramos. Así que para las personas que trabajan únicamente en gramos, pueden trabajar perfectamente todas nuestras recetas, únicamente haciendo esta fórmula, multiplicando la cantidad de libras por 16 onzas. Y el resultado lo multiplicamos luego a 28.35 y el resultado ya es el total en gramos que vamos a estar utilizando. Así que aprovechando también quiero enviarle un saludo a todas esas 310 personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias por estar ahí pendientes de nuestros cursos y no perdérselos. Les recuerdo que con el curso del día de hoy son 58 cursos los que hemos venido dando desde el mes de abril del 2020. Estos mismos cursos los puede volver a reproducir directamente en nuestra plataforma de Facebook. O si no, puede buscarlos también en nuestro canal de YouTube como CDK Guatemala. Ya todos estos cursos están dentro de este canal también. Así que no hay excusa para que usted pueda poner en práctica todos estos productos, ya sea en su casa, ya sea en su negocio, ¿verdad? Con la familia, con los amigos. Así que ánimo y aproveche estos cursos que Molinos Moerlos se los brinda totalmente gratis. ¿Verdad? Así que ¿cómo vamos, Oscar? Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con el proceso de estos cepelines. Lo que acaba de realizar Oscar es dividir la mezcla total dentro de 3, ¿verdad? O 4. Dentro de 4, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando 4 libras. Entonces, por cada libre de premezcla vamos a duplicar aproximadamente nuestro peso. Alrededor son de 31 onzas de batido que sale por libra. Entonces, yo lo que hice fue dividirlo por 30 onzas, 31 onzas, perdón, en cada bol que tengo aquí. Ya tengo, si se dan cuenta, aquí yo trituré o apacheé un poquito más el banano. Podemos ver que ya tiene una textura más líquida, una textura más pastosa, porque ya sacamos todo el líquido que tiene el banano y ya empieza a oxidarse y empieza a tener un tono más oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el banano, tengo un poco de deshidratado, chispas, almendra y manilla. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como bien dice la fórmula, ¿qué cantidad le agregamos a cada libra de premezcla o a cada libra de premezcla? Queda al gusto y de cada uno de ustedes. Yo, normalmente, le agrego de 3 a 4 onzas de un ingrediente adicional. Lo puedo llevar hasta un 50%. Por cada libra le puedo agregar 8 onzas del ingrediente adicional, se lo puedo agregar sin ningún problema. Me lo va a retener sin ningún problema. Pero, también vamos a subir un poco el costo. Cuando es, digamos, cuando es banano, cuando son productos baratos, por así decirlo, no hay ningún problema. Pero, ya, agregarle 8 onzas de almendra a una libra, si ya considero yo que va a pegar en el dulcido, ¿verdad? Porque la libra de almendra, estamos en un aproximado de 60 a 70 que sale la libra. Entonces, por eso yo adiciono alrededor de una onza, onza y media máximo con almendra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tengo mi primer bol, a este le voy a agregar lo que es coco, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi pesa, ¿verdad? Y yo le voy a adicionar 2 onzas. 2 onzas de coco. Hay varias personas que nos están haciendo una misma pregunta, Oscar, y yo creo que vale la pena por ahí responderles. Y es que, nos consultan si a esta premezcla o a esta mezcla ya le podemos agregar fruta cristalizada. Y si les podemos dar algún tip muy importante para que no se les hunda todas estas frutas hasta el fondo. Deme un minuto, voy a traer fruta cristalizada que tengo en la bodega y les voy a enseñar cómo la podemos trabajar adicionando fruta cristalizada. ¿De acuerdo? Ok, gracias Oscar. Bueno, ahí pendientes porque vamos a estar haciendo ahí el ejemplo de cómo poderle agregar frutas cristalizadas a esta primera vez. Y les vamos a enseñar ahí un tip para que no se les vaya estas frutas hasta el fondo en molde. Ok, ya tengo aquí mi fruta cristalizada, amor. Ok, voy a tomar este tazón, voy a adicionar una cantidad de fruta cristalizada. ¿De acuerdo? Y a esto lo voy a rebosar o le voy a adicionar ligeramente harina, ¿de acuerdo? La harina me va a ayudar a que se mantenga en la parte del medio y no se vaya a hundir por completo mi fruta cristalizada. Me voy a acercar un poquito, hombre. Ok. Para que vean. Vean. Vean cómo quedó la fruta cristalizada, ¿de acuerdo? Con ligera harina lo vamos a rebosar o se lo vamos a adicionar, ¿verdad? Mezclamos bien, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra fruta cristalizada lista para adicionarla, ¿de acuerdo? Ok, gracias Oscar. Bueno, pues para las personas que por ahí nos estaban haciendo esa pregunta, pues sencillo, ¿verdad? Únicamente rebosar la fruta cristalizada o cualquier otra fruta que vaya a estar colocándole al batido dentro de la harina. Y esto va a servir para que no se vayan las frutas hasta el fondo del molde. Así es, muy bien. Vean, como les dije, vamos a hacer, vamos a aplicar el tema de la fruta cristalizada para que ustedes lo vean. Vean, mis 30 onzas y yo le voy a agregar alrededor de 3 onzas, 3 onzas y media le voy a agregar. ¿Vean? Fruta cristalizada. ¿Listo? Vean. Fruta cristalizada, poco. Tengo otro más. Y a este le voy a agregar, le voy a agregar uno. Le vamos a agregar un banano, ¿sí? Voy a agregar 2 onzas de puré de banano. 2 onzas de puré de banano. Y le voy a agregar al metro. ¿De acuerdo? Este es un tip muy importante, Oscar, el que nos diste con el banano, ¿verdad? Muchas personas no lo sabían, que hiciste el puré antes de realizar el batido, ¿verdad? Sí, así es. Así es, Sabre. Digamos, ¿por qué yo lo realicé antes de hacer el batido? Acordémonos que las frutas, las verduras se van oxidando, ¿sí? Se van oxidando conforme al tiempo. Conforme se va la fruta, tiene contacto al oxígeno, se va oxidando. Si se dan cuenta, vean. Me voy a acercar otra vez. Vean. Se pudieron dar cuenta del color del banano al inicio. Era blanco. Vean ahora. Es ligeramente gris, se podría decir. ¿Sí? Porque vamos, se va oxidando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios tiene? Primero, porque vamos a tener un excesivo olor y un excesivo sabor. Vamos a tener mayor fuerza en estos dos. En el olor y en el sabor. Va a ser más fuerte. ¿Sí? Ok. Para mi cuarto tazón, a este le voy a hacer una mezcla de chispas. ¿Sí? Dos onzas de chispas. Y dos onzas de maní. Podemos hacer, vean. Ahorita se me está ocurriendo que podemos hacer un cepelín tipo chocobanano. El chocobanano, recuerden que aquí es un postre, se podría decir, muy común que vemos en cualquier colonia, en cualquier lado. Entonces, como me sobró puré, se lo voy a hacer, se lo voy a agregar, ¿sí? Entonces, de aquí, voy a agregar dos onzas más. Bueno, de hecho, que con esta misma premezcla podemos realizar el pastel de zanahoria, ¿verdad Oscar? Por ahí nos estaban comentando. Como les digo, nuestra premezcla blanco es una base, es una base a la cual ustedes pueden adicionarle diferentes ingredientes, el que a ustedes más les guste. Como ustedes me pidieron, con fruta cristalizada, aquí está nuestro pozón de fruta cristalizada, aquí está mi bol con banano y almendra, coco rallado. Y ahora vamos a hacer una más, tipo chocobanano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mezclar aquí, ¿vea? Vamos a mezclar. Solo vamos a integrar, ¿vea? Y ya tengo mi mezcla hecho, ¿de acuerdo? Ok, el coco no fue rebozado, Oscar, ¿verdad? No, el coco no, ¿por qué? Porque el coco no pesa, el coco es bien, no tiene demasiado peso. Ya que es deshidratado, ¿verdad Oscar? Ya que es deshidratado, exacto. Ya perdió su mayor porcentaje de humedad que posee, entonces eso lo hace bastante ligero y el coco, pues sí, no tiende a bajarse hasta el fondo del molde, pero es por esta razón, porque es deshidratado. Ya no tiene ese peso que le daba la humedad. Al contrario, con la fruta cristalizada. ¿Vean? Ya tenemos ahí nuestro fruitcake, nuestro famoso fruitcake, que viene para estas temporadas también, ¿verdad? Para la temporada navideña, pues el fruitcake es bastante comercial, ¿verdad? Así que, pues ya el día de hoy le estamos enseñando cómo hacerlo también. Y ya tenemos por último nuestro cuarto borde, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Listo. Entonces, yo estoy utilizando un molde estándar de Zeppelin. Ahorita, ¿me puedes alcanzar una regla para medir el molde? Para darles el día, las dimensiones del molde, por favor. Ahí viene nuestra pequeña regla. ¿Ok? Vean, el molde tiene, siempre vean, esa es otra cosa bien importante. Cuando vayamos a medir un molde, mirámoslo de las paredes de adentro. No lo vayamos a medir al ras del molde, no. De las paredes, ¿sí? De adentro, ¿de acuerdo? El molde tiene 22 centímetros de largo, por 11 de ancho. 22 por 11 de ancho. Normalmente estos, perdón Oscar, normalmente estos moldes los pueden encontrar en esas tiendas de artículos para repostería, ¿verdad? Y lo pueden solicitar como molde para Zeppelin de una libra. De una libra, exacto. De una libra. Y eso es lo que le vamos a adicionar a nuestro molde, ¿sí? Una libra. Bueno, alguien por ahí nos pregunta, si no tiene la premezcla, ¿cómo lo puede trabajar? Ah, ok, vean. Yo me voy a encargar, ya después de terminar la transmisión, de compartir en la página de Facebook, de Zeppelin de una formulación base harina de Zeppelin. A la cual ustedes le pueden adicionar, de la misma manera, el ingrediente que ustedes desean. O, ya sea, como digo, andes, zanahoria, puede ser las chispas, puede ser manía, puede ser coco, fruta cristalizada, ¿sí? Que a ustedes más les guste. Ok, gracias Oscar. Bueno, pues como ya lo escucharon, ahí al finalizar la transmisión vamos a estar compartiéndoles una receta de un batido base harina, para que usted lo pueda trabajar también, ¿verdad? Así que puede ahí escribirnos por inbox o estar pendiente ahí, que nosotros se la vamos a compartir con todo gusto. Así es. Bueno, son trescientas cincuenta y cinco personas las que se encuentran ahorita en este momento conectadas viendo la transmisión. Así que, pues es buen momento para poderles recordar que el día de mañana les tenemos muchas sorpresas en la transmisión del curso de tumbas de Brownie. Quien lo está, quien lo está preparando allá, pues es Eric Mazariegos, el instructor de Sedecap Quetzaltenango. Así que, el día de mañana vamos a estar sorteando nuevamente ahí unos kits de molinos modernos, para que puedan estar ahí pendientes de la transmisión. La dinámica es la siguiente, el día lunes se hizo una publicación en donde se le están dando las indicaciones de cómo poder entrar a este sorteo. Así que, si no lo ha hecho, no ha completado esto, puede hacerlo, tiene todo el día de hoy y parte de la mañana, del día de mañana, para poderlo realizar y poder entrar en el sorteo de estos kits de molinos modernos. Sí, así es, Amel. Participen, participen, porque vean, los kits que están utilizando son bastante útiles. El kit de la vez pasada fue para hacer molletes, ¿verdad, Amel? Así es, el kit que sorteamos la semana pasada fue un kit elaborado en base al curso que transmitimos aquí en Guatemala, que fue el de mollete para las torrejas, ¿verdad? Ahí tenemos ya los nombres de las personas ganadoras, lo anunciamos ese día, así que por favor comuníquense las personas ganadoras, todavía les vamos a dar tiempo para que puedan comunicarse con nosotros y poder coordinar la entrega de estos kits. Bueno, ahí confirmándoles también que el único ingrediente que se rebosó en harina fue la fruta cristalizada, ¿verdad, Oscar? Así es, así es. Correcto, solamente la fruta cristalizada fue la que se rebosó, no rebosamos en harina las chispas, tampoco el coco, tampoco la manía, así que solamente la fruta cristalizada. Sí, normalmente en la mayoría de libros de repostería a la hora de adicionar un ingrediente extra, ya sea zanahoria, ya sea fruta cristalizada, chispas, pasas, siempre les da la indicación que rebosen con harina. Yo únicamente lo hago con la fruta cristalizada y también con las pasas, pero últimamente yo lo que he hecho es que mejor hidrato las pasas, ¿sí? Porque también las pasas tienden a resecarse demasiado a la hora de horneo, entonces yo lo que hago es hidratarme para que me ayude a mantener una textura suave y que no se hagan acostar mi ingrediente, mi pasa en el horno, ¿verdad? Ok, vean, ya tenemos 8 cepeliles, tenemos por aquí el de manía, chispas y banano, coco, fruta cristalizada y banano y almena, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a adicionar unas chispitas en la parte de arriba como decoración y también manía, ¿verdad? Ojo, mucho ojo, no necesito y no es ideal saturar la superficie de este pelín, ¿por qué? Porque si no va a pesar demasiado y también se va a unir, aquí al de coco, vamos a agregar un poquito de coco, ¿sí? Ok, hay muchas personas que tienen ahí todavía dudas sobre el pesaje de los cepelines, pero yo creo que ahí dentro de un momentito vamos a tomarnos el espacio para poder resolver todas estas consultas. Así es amor, fruta cristalizada, aquí voy a adicionar la fruta sin harina, ¿por qué? Porque es parte de la decoración, entonces si yo le adiciono mi fruta con harina va a tener un color demasiado blanco, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sin harina, entonces yo aquí le voy a adicionar, la fruta cristalizada. Bueno, para este fruitcake inclusive, pues le podemos agregar algún tipo de licor, ¿verdad Oscar? Si es especialmente navideño, pues le podemos agregar ahí algún licor, inclusive podemos hasta macerar las frutas cristalizadas durante unos días todavía, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener un curso de fruitcake, ya me parece muy mal, pero digamos, ahorita lo realizamos para solventar la duda que tenían con el tema de la fruta cristalizada, por eso fue que realizamos ahorita un fruitcake improvisado, por así decirlo, pero un fruitcake como tal lleva una fruta macerada que yo en lo personal lo dejo un mes macerando, en licor o en vino, le pongo pasas, le pongo almendras, le pongo fruta cristalizada, nuez, lo macero con vino tinto y con ron blanco, lo dejo un mes en refrigeración y ya después lo listo, ¿de acuerdo? Correcto, pero si se vienen muchas sorpresas, todo el mes de noviembre les adelantamos que vamos a estar dando únicamente cursos especiales navideños, así que no se los pierdan, hay muchos cursos bastante interesantes que no se pueden perder, y pues en esta época navideña que ya se viene hasta la vuelta de la esquina, ¿verdad? pues tiene que aprovecharla para poder generar ingresos a su familia, así que no se lo pierda, esté muy pendiente ahí de nuestra programación de los cursos, se vienen cursos bastante interesantes, tanto en la región de occidente como en Guatemala, así que no se lo pierda. Así es, Amel, ok, ya tengo listos mis cepulines para entrar ahora. Los coloco, los mandejas, y vamos ahora, ¿de acuerdo? Temperatura y tiempo, la temperatura que estamos utilizando, la temperatura media alta, ¿sí? Y la temperatura que yo estoy utilizando para mi horno es de 175 grados centígrados. ¿Por qué estoy utilizando esa temperatura? Porque yo necesito que tenga un ligero reviente, como este, vean, ¿sí? Miren, porque esto es la característica de un cepelín que reviente, ¿de acuerdo? Por eso estoy utilizando una temperatura media alta de 175 grados centígrados por un aproximado o un rango de 25 a 30 minutos, ¿de acuerdo? Excelente, Oscar. Bueno, pues vamos preparando ahí todas las personas, todas esas consultas que tienen, todas esas dudas que surgieron durante el curso, durante el proceso de producción de este cepelín, que ahorita en este momento vamos a tomarnos unos minutos para resolver esas preguntas, ¿verdad, Oscar? Sí, así es, yo creo que en el tema de las preguntas deberíamos de aprovechar con todas las dudas que tengamos para estar claros en la formulación que se trabajó hoy, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a tomarnos primero un minuto para poder repasar la formulación y para poder darle los costos a ver cómo podemos ver la cuestión ahí de los costos de este cepelín. Así que acompáñenme, por favor. Vamos a ver nuevamente la receta y vamos a trabajar los costos, ¿verdad? Ok, bueno, lo vamos a colocarnos muy bien por acá. Muy bien, bueno, les comento para las personas que se conectaron tarde, estamos trabajando cepelines y lo estamos trabajando en base a una receta con premezcla blanco de molinos modernos, ¿verdad? Ahora, la receta y la formulación es la siguiente. Premezcla blanco de molinos modernos 100% 4 libras, huevo 35% equivalente a 1 libra con 6.4 onzas, agua 25% equivalente a 1 libra, aceite 28% equivalente a 1 libra con 1.9 onzas, adicional a ello para poder hacer la variedad de cepelines le colocamos coco rallado, maní, almendra y chispas de chocolate o bien fruta cristalizada, ¿sí? Esa es nuestra formulación y esa es la cantidad de ingredientes que estamos trabajando el día de hoy. Los costos en la parte de abajo lo pueden ustedes visualizar muy bien. Nos dice los costos que el peso por cepelín es de 16 onzas, luego abajo del peso del cepelín tenemos el costo por onza del batido, que lo que hacemos es que dividimos el total del costo de la fórmula, que fue 91 quetzales con 13 centavos dividido dentro de las 120.3 onzas que me pesa la receta total. Así que me dio un total de 77 centavos. 77 centavos es el costo de materia prima por onza de este batido. El costo de materia prima entonces por cepelín sería la multiplicación de 77, de .77 quetzales por 16 onzas, que es el peso total del cepelín, me da un total de 12 quetzales con 32 centavos. Adicional a ello, pues como ustedes ya saben, en todos estos cursos nosotros trabajamos lo que son los gastos adicionales, que es lo que incluimos en estos gastos, pues es material de empaque, mano de obra, servicios contables, arrendamientos, gastos sobre ventas y todo lo demás, todos los gastos que pueden existir en una panadería. Estos gastos, pues según nuestros estudios, nuestros análisis, pues llegamos a un poco de aproximado, hablo de aproximación, que no todos tienen ese porcentaje, en algunas panaderías puede ser un 50%, un 55%, o inclusive algunas panaderías pueden ser menor al 45%, pero nosotros estamos tomando como referencia un 45% sobre el costo de materia prima por cepelín. Eso quiere decir que le aplico el 45% a 12 quetzales con 32 centavos, esto me da un resultado de 5 quetzales con 54 centavos. La sumatoria de estos dos totales, el costo de materia prima por cepelín, más gastos por cepelín, me da un costo total por cepelín de 17 quetzales con 86 centavos. Este es mi costo total de cada cepelín. A partir de aquí, pues yo defino el precio, a qué precio poderlo poner al mercado, qué precio es el que le puedo sugerir a mis clientes. Así que, pues esto ya es cuestión de ustedes, qué porcentaje de ganancia, pues si quiere usted aplicarle a este pan. Así que, pues esto ya es decisión de ustedes. Bueno, vamos a pasar con Oscar para poder seguir viendo, ya ver la presentación del producto y aprovechar para las preguntas. Así es. Ok, vean. Yo aquí ya tengo preparado previamente algunos cepelines, en el cual vean, aquí tengo uno de manía. vean, vean cómo queda la manía dentro del cepelín, ¿sí? Tenemos uno de coco. En este, posiblemente la cámara no lo vaya a detectar, no se vaya a ver bien, pero sí se mira las fibras de coco que tiene, ¿verdad? Y aquí ya tenemos una variedad, tenemos la almendra. Vamos a partir con la almendra. Vean. ¿Cómo se ve la almendra? Se ve bastante. Así es. Ok. Vuelvo a repetir. Temperatura y tiempo de horno. Temperatura, 175 grados centígrados por un rango de 25 a 30 minutos. ¿Sí? Dependiendo el tamaño. ¿Por qué dependiendo el tamaño? Porque vean. Yo tengo aquí, probablemente saqué otro moldecito, vean. Este es mi molde estándar, ¿sí? De una libra. Dijimos, a la hora de medirlo, que tiene 22 de largo por 11 de ancho. Pero, hay también estos, estos moldes que los encuentran en algunas tiendas de venta de variedad de cosas, ¿verdad? Pero este molde, como tal, es más grande, ¿verdad? Es más grande que el de libra. Y a este yo le estoy agregando 24 onzas de batido. Vamos a medirlo también, para que tengan el dato de cuánto mide el molde. Este molde, mide 24 centímetros y medio, por 12, perdón, por 13 centímetros y medio. Quiere decir que va a tomar más batido. Yo le estoy agregando 24 onzas de batido. Y este, me está llevando un poquito más de tiempo de horno, porque obviamente es más grande. Me está llevando alrededor de 35 o 40 minutos. ¿De acuerdo? Ok, Abner. ¿Hay preguntas? Sí, sí, sí. Hay, bueno, hay muchas preguntas. Y la mayoría de preguntas se van por el lado del proceso. Ok. Muchas personas ahí nos están preguntando que cuánta, qué cantidad de batido le agregaste al molde. Ah, ok. Para el molde que utilicé, fue un molde de estándar, de 22 centímetros de largo, por 11 de ancho. Cantidad de batido, 16 onzas. Es un molde de libra. 16 onzas, más la onza de, eh, del adicional que le agregue. Es decir, que 17 onzas por molde. 17 onzas por molde. Porque se recuerda que le agregamos 2 onzas de coco a cada libra, más ingredientes, ¿verdad? Que me iba a dar un total de, eh, 31 onzas. Le agregamos aproximadamente 2 onzas de coco, 2 onzas de manilla. Entonces, mis moldes se fueron con 17 onzas de batido. Ok. Ok, gracias Oscar. Eh, bueno, por aquí nos están preguntando también si podemos realizar cepelines pequeñitos. ¿Nos podrías dar la referencia de qué peso puede agregar? Exacto, vean. En la formulación posteada en el muro de Facebook estaba, eh, se veía que eran cepelines pequeños. Nosotros tuvimos la mala suerte de no conseguir estos moldes pequeños porque nosotros los queríamos hacer individuales. Pero el molde pequeño tiene un aproximado de 3 onzas a 3 onzas y media cada uno. ¿Sí? Cada uno. Ok, muy bien Oscar. Bueno, hay una pregunta acá también, eh, y es que, eh, hay una persona que creo que trabaja con horno de leña. Y, este, nos pregunta que en qué momento poder hornear estos, eh, estos cepelines en este tipo de horno. Ok, vean. Cuando utilizamos un horno de leña, vamos a empezar con pan blanco, ¿sí? Porque la temperatura es demasiado alta. Después vamos con pan, eh, dulce y, eh, pan tostado. Entonces, después de ese, de ese horneo de pan dulce y pan tostado, podemos adicionar nuestros cepelines. Que ya mi horno va a estar en un aproximado de unos 170 a 180 grados. Eh, aproximado porque no tenemos una lectura exacta, ¿verdad? Pero después de hornear pan blanco y pan dulce, podemos meter nuestros cepelines. ¿De acuerdo? Ok, repasando el proceso, Oscar, eh, hicimos 4 libras de premez... O sea, hicimos una receta en base a 4 libras de premezcla blanco de molinos modernos. Así es. Ya teniendo el batido, ¿en cuántas porciones lo dividiste? En 4. Ok. Y a estas, a estas 4 porciones, ¿qué fue lo que le agregaste y qué cantidades? Ah, ok. Al de coco le agregué 2 onzas de coco deshidratado, ¿sí? Al de fruta cristalizada, al fruitcake improvisado que hicimos, le agregué 2 onzas de fruta cristalizada también. De almendra y banano, ahí sí me excedí un poquito, que le agregué 2 onzas de banano, de puré de banano y 2 onzas de almendra. Y al de banano, manía y chocolate le agregué 2 onzas de puré de banano, 2 onzas de manía y 2 onzas de chispas. ¿De acuerdo? Ok. Hamilton Corado, Oscar, nos está preguntando que, ¿qué porcentaje de humedad como máximo soporta esta receta? ¿Nos podrías indicar ahí? Como máximo, vea, la receta como máximo, podríamos decir, vea, lo que pasa es que ya tenemos una formulación estandarizada. Si nosotros le adicionamos más líquido, ya nos afecta la textura. ¿Cuánto nos puede aguantar? Nos puede aguantar hasta el 100%, por eso tenemos nuestra formulación de pastel frío, ¿sí? Nuestra premescla es la única premescla, ¿sí? Que está realizada y está totalmente hecha para tener esta variación en productos. Con la misma premescla yo hago pastel frío, con la misma premescla hago cepelines, con la misma premescla hago culetes, con la misma premescla hago bases. Entonces, en cambio, si yo utilizo otra premescla, y no me van a dejar mentir, yo creo que podrían decirnos ahí las personas que nos están viendo, tenemos que comprar premescla para hacer pastel frío, tenemos que comprar premescla para hacer pastel ambiente, tenemos que comprar premescla para hacer galletas, porque esta premescla también me sirve para hacer galletas. Tengo que comprar premescla para hacer vaso quitano o un pastel chiffon. Entonces, vean, eso es lo bonito de esta premescla, que mi premescla va a tener esa versatilidad que no tienen otras, ¿verdad? Yo como una misma premescla hago una variedad de productos. Entonces, para responder la pregunta, le puedo adicionar hasta el 100% de líquidos, pero para qué producto lo voy a utilizar, eso es donde tenemos que ver cómo vamos moviendo el agua, el huevo y el aceite. ¿De acuerdo? Perfecto, Oscar. Gracias por tu respuesta. Bueno, como bien sabemos, Oscar, hay muchas personas que trabajan todos estos productos aprendidos acá en CDKAP, directamente con sus hornos de estufa. ¿Nos podrías dar la indicación de cómo poder hornear este tipo de producto con un horno de casa? Con un horno de casa, vean. Ahorita les voy a enseñar, solo les voy a dar los beneficios de mi premescla, vean. Perfecto. Yo puedo abrir mi horno y no va a pasar absolutamente nada. Miren cómo van esos cepelines. Vean. ¿Sí? Aún se ven blancos. Y aún se ven blancos, como dice Andrew. Todavía están suaves, todavía se mueven, vean. Miren esa fruta cristalizada que quedó ahí encima. Vean el coco. ¿Sí? Correcto. Eso es algo que con otras marcas de premezclas, pues no nos va a resultar, ¿verdad? Sí. Y les voy a contar una experiencia personal que yo tuve en pastelería. Yo, bueno, inicié con mi pastelería. Me ocurrió un problema que a todos les podía haber pasado. Al empezar el horneo, ya llevaba 15 minutos de horneo y se me fue el gas. ¿Sí? Creo que a la mayoría les ha pasado esta situación. Entonces, yo obviamente llamé para que me lleváramos otro cilindro de gas. Y le tomé el tiempo exacto de cuánto pasó las bases para pastel en el horno sin gas. Sin gas. Y sin ventilador, porque mantuve la temperatura. Y el tiempo exacto fue 45 minutos. 45 minutos que se tardaron en llevarme el cilindro de gas. Después que me lo llevaron, lo conecté, encendí y dormí completamente mis tortas. Y no pasó ningún problema. Tampoco se bajaron. No se hundieron en el centro. No salieron gomosos o densos. Sin ningún problema, me dormió bien la premestra. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues con esta historia que nos acabas de contar, pues le respondimos automáticamente. Hay una persona que nos preguntaba, bueno, nos decía que el horno de su casa, pues es bastante pequeño. Entonces, nos preguntaba si le daba chance de poder hornear en dos tandadas. ¿Verdad? Yo creo que ahí con esta, tu historia, pues yo creo que le acabas de responder. Pero si gustas, pues le puedes también terminar ahí y responder, Oscar. Yo también he estado muy a la par con industrias grandes a las cuales no están llenando un molde. Están llenando cantidad de moldes. Podríamos decir que están llenando alrededor de unos 500, 600 moldes. ¿Cuánto tiempo me lleva en llenarlos? Alrededor de 45 minutos a una hora. Entonces, lo que hacen en las industrias es que ya un carrito lo hornean mientras están llenando el otro, ¿sí? O cuando ya llevan en cola dos o tres. ¿Me puede aguantar la premezcla cuánto tiempo afuera del horno, esperando horno? Vean, yo he visto premezclas hasta de una hora y media a dos horas. De una hora y media a dos horas. No es lo más recomendable, ¿sí? Porque acordémonos que nuestras premezclas o todas las premezclas tienen un polvo de hornear de doble acción. ¿Qué quiere decir eso? Que se activa al contacto con el agua y se activa al contacto con el calor. Por eso, cuando nosotros adicionamos agua o cuando ya tenemos el batido, podemos ver que nuestros batidos tienen unas ligeras burbujas en la parte de arriba. Pero es ese efecto que da el polvo de hornear en los batidos, porque es de doble acción. Se activa con agua y se activa con calor. Pero si me aguanta, si lo vemos así, una unidad de una hora o unos 45 minutos, si me aguanta la premezcla para entrar al horno. Ok, perfecto Oscar. Nos pregunta también si con horno y estufa son mismas temperaturas y mismos tiempos. Gracias, vean. Eso es algo que nosotros hemos visto aquí durante algunas pruebas. No lo tengo aquí a la mano. No lo tengo aquí a la mano. Pero vean. Nosotros siempre les recomendamos cuando vayamos a utilizar un horno de estufa. Si es un horno de estufa eléctrico, el horno de estufa eléctrico me va diciendo que temperatura yo voy a aceptear en mi horno. Pero si es mi horno de estufa, de ese que tiene solo en la amanecía, 1, 2, 3, 4, 5, lo más recomendable ahí es mejor comprar un termómetro de horno que vean, no es demasiado caro. Pero está alrededor, yo acabo de comprar uno, está alrededor de unos 35 a 50 quetzales, dependiendo de donde lo compren. Porque también hay termómetros de 100, 150, pero con uno de 35 a 50 quetzales lo pueden ir salteando su horno. Si nosotros respetamos la temperatura, respetamos el tiempo, no hay ningún problema. Ok, bueno, muchas gracias Oscar. Sí, acá Elisa nos dice que sí es muy cierto, dice que no le pasa nada porque a ella también le pasó lo mismo, se le terminó el gas y pues su premezcla pudo resistir ese tiempo sin temperatura. Yo creo que eso es una de las características más importantes de nuestra premezcla, que es lo que hace también que en toda la región de la República de Guatemala pueda ser funcional esta premezcla y sus productos puedan ser estandarizados. Yo creo que eso es lo más importante del utilizar premezcla. Entonces, alguien por acá se conectó tarde y nos hacía una consulta, que cómo puede ella hacer para que todos esos ingredientes extras no se le vayan hasta el fondo del molde. Ok, repito, vean, con el tema de la manía y almendra y coco no tenemos ningún problema, lo podemos adicionar como un ingrediente exito. Con el tema de las chispas también lo podemos hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Con el tema de la fruta cristalizada yo sí hago, voy a hacer, adiciono, vean aquí tengo sobrante todavía de fruta cristalizada con harina, ¿sí? Esto me va a ayudar a retener la fruta cristalizada. Lo mismo lo hago con las pasas o con la fruta cristalizada. Pero yo ahora lo que hago es que hidrato un poco las pasas, porque también las pasas terminan de perder la humedad y se tuestan. Me ha tocado, me ha tocado probar algunos productos que tienen pasas o la parte de arriba y ya se inflan, pero ya se ponen tostadas y a la hora de comerlas es ceniza, ¿verdad? Entonces es un sabor amargo. ¿Cómo evito eso? Hidratándolas alrededor de una hora y media a una hora previo uso. ¿Con cuánto, con cuánta agua? Podemos decir que por cada libre de pasas podemos adicionarle alrededor de una o dos onzas de agua. ¿De acuerdo? Ok, perfecto Oscar. Bueno, yo creo que hasta ahí están las preguntas. Perdón Oscar, Ana Moreira de Portillo nos comenta que, nos dice si le podemos recomendar algo o cómo hacer, ya que su horno cose más de un lado y el otro no. Ok, vea, eso es bien importante. Eso es otra cosa muy importante a la hora de unir ya sea en un horno industrial o en un horno de estufa. Los servicios o los mantenimientos que le tienen que dar a su equipo es bastante importante también. ¿Para qué? Para alargar el tiempo de vida. Nosotros, nuestro horno, este que está trabajando aquí, nosotros le damos mantenimiento dos veces al año. ¿Qué quiere decir ese mantenimiento? Cambiar todo el tema eléctrico, hacer una calibración como tal del horno para que me hornean parejo. En las estufas, en los hornos de estufa, al gas, es muy común, pues muy, siempre pasa que se tapen las flautas. ¿Qué son las flautas? Son los quemadores, ¿sí? Donde sale el gas. ¿Cómo lo pueden evitar eso? Es haciéndole un mantenimiento a las estufas, ya sea que los limpien o que se las cambien, pero sí hay que estarle haciendo un mantenimiento. Ya cuando un horno empieza a tener que me hornea, por así decirlo, en el lado derecho, mi producto sale más oscuro, es porque posiblemente el lado izquierdo tenga una flauta tapada, o ya está descalibrado, o pueden haber varias oportunidades que pueden afectar ahí, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Oscar. Acá tenemos otra pregunta. ¿Y qué ha pasado si un cepelín se hunde del centro? ¿Qué ha pasado si un cepelín se hunde del centro? Vea. Si hablamos de premezcla, si hablamos de premezcla, puede ser que la temperatura esté muy baja y el tiempo haya sido muy corto, si hablamos de premezcla, ¿de acuerdo? Porque si hablamos de una formulación base harina, pueden ver varios factores. Primero, el primer mezclado de azúcar y grasa pudo haber sido muy corto. Segundo, que puede tener un porcentaje muy alto de azúcar, entonces el azúcar me va a dar tanta suavidad, que al final no va a tener estructura y se va a hundir del centro. También puede pasar en el tema de la temperatura de horno, falta de tiempo, o un choque de temperatura después de horneo. Después de horneo lo ponen, porque es bien común ver eso también, ¿verdad? Después de horneo, vengo yo y lo saco a una ventana que le pegue el aire directamente. Cuidado con eso, ¿por qué? Porque hay un choque de temperaturas. ¿Qué pasa? Es que algo caliente cuando choca con algo frío va a haber una contracción, entonces por eso también tiende a hundirse. ¿Sí? Puede ser excedente de grasa, puede ser excedente de agua también, puede ser excedente de azúcar, puede ser excedente de polo de hornear. O sea, vean, hay variedad de problemas que pueden surgir al hundimiento de un producto base harina, ¿sí? Pero si estamos hablando de preverta, únicamente le puedo decir que puede ser temperatura y tiempo de horno. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Excelente, Oscar. Bueno, yo creo que ya llegamos a la parte final del curso del día de hoy. Pues muchas personas, yo creo que ahí ya fue resuelta ahí sus consultas. Y si no, pues por ahí vamos a estar pendientes para podérselas responder. Una de las preguntas muy, una de las consultas muy importantes, Oscar, y es que no todas las personas tienen acceso o la facilidad de poder adquirir nuestras promesclas. Entonces nos está solicitando una receta por ahí en base a harina normal. Y con todo gusto, pues Oscar, hace un momento, ¿verdad? Nos comentó, Oscar. Sí, digamos, yo sé que hay muchas personas que requieren la facilidad de adquirir nuestras promesclas, porque pueden que ser muy lejos, pueden que ser en otros países, porque gracias a Dios nos ven en otros países. Pero yo me voy a encargar personalmente de mandarles la formulación base harina, ¿de acuerdo? Base harina para que ustedes también puedan agradecer a este producto en su caso. Sí, claro que sí. Bueno, ahorita que mencionaste que nos ven personas de fuera de Guatemala, pues efectivamente por ahí recibimos saludos de una persona que se encuentra allá en Estados Unidos. Y es que pues lamentablemente nuestras promesclas no han llegado hasta esa región todavía, ¿verdad? Pero si desea ahí hacer un pastel, quiere alguna recomendación, con todo gusto nos puede escribir. Y nosotros pues estamos ahí en toda la disponibilidad para poderle resolver. Así que siéntase en la confianza de podernos escribir, hacernos su consulta, que con todo gusto le damos a resolver. Bueno, pues, Oscar, no sé si tendrás algún otro comentario extra respecto al curso del día de hoy, ya que pues estamos llegando al final del curso. No, vean, comentarios no, no tengo ninguno. Gracias a todos por sintonizarnos. Como lo hemos dicho en anteriores cursos, gracias a ustedes seguimos aquí y vamos a seguir estando mientras ustedes estén con nosotros, ¿verdad? Estén pendientes, estén bastante pendientes a las publicaciones, síganos, díganle a sus amigos que nos sigan, compartan los videos para que esta familia de morinos modernos y CEDECAP se vaya agrandando un poco más, ¿verdad? Estén pendientes también con la dinámica que tienen el día de mañana. Un saludo a Eric, posiblemente nos esté viendo. Un saludo ahí a nuestro compañero que va a estar el día de mañana haciendo nuestras tumbas de brownie, ¿verdad? Entonces, es un curso bastante bonito, bastante atractivo, en el cual ustedes pueden añadir también a sus hijos, a sus nietos y que les ayuden a realizar estos productos, ¿verdad? Entonces, estén bastante pendientes, como ya lo decía Amber, también vamos a tener varios cursos a mediados del otro mes o al inicio, si no estoy mal, donde vamos a hablar sobre el tema navideño, ¿verdad? Yo creo que esta temporada es la que esperan más la mayoría de gente, entonces estén bastante pendientes. Y bueno, estamos ahí, Amber, gracias también por el apoyo, Amber. Gracias, Oscar. No sé si nos podrías ahí brindar quizás tal vez tu número, Oscar, por si alguna persona tiene ahí alguna consulta, o si quiere elaborar este cepelín con base de harina, pues yo creo que sería un poquito más fácil por medio de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, nos podrías proporcionar tu número. Sí, claro. Vean, mi número es el siguiente, es 4154 4088. ¿De acuerdo? 4154 4088. Para las personas que están fuera, le vamos a adicionar el más 502 4154 4088. Cualquier pregunta, cualquier duda, no tengan pena en escribirme, yo con mucho gusto les voy a responder ahí. Muchas gracias, Oscar. Y pues bueno, ahí recordándoles que el día de mañana los esperamos desde la sede de Quetzaltenango. Erick Mazariegos nos trae el curso de tumbas de brownie, una especialidad para la época del día de los santos, así que no se lo pierdan. Adicional a ello, pues les tenemos ahí las sorpresas de los sorteos que estamos viniendo, haciendo desde la semana pasada. Ya salieron los cepelines, Oscar. No, todavía le falta, pero no quiero que se vayan sin antes ver los cepelines, vea. Todavía le falta tiempo. Todavía le falta alrededor de unos 7, 8 minutos, pero vean cómo van. Para que no se vayan ahí con la duda de cómo salieron, ¿verdad? Ok, excelente. Así es. Miren ese cepelin de fruta cristalizada. Vean cómo quedó la fruta por la parte de arriba. Permitime, Oscar, vamos a enfocarlo. Ahí estamos. Sí, vean. Ok. Vean, a mí el que más me gustó realizar hoy fue el de que lleva chispas, lleva manía. Y banano. Me gustó cómo está la presentación, vean. Sí. Ok. Entonces los voy a meter a horno para que se sigan horneando. Pero ustedes ya no se quedaron con la duda de cómo salieron, ¿verdad? Correcto, así es, Oscar. Bueno, sí, efectivamente. Ahí contestándole a una persona. Efectivamente, el número que acabas de proporcionar es única y exclusivamente para consultas de alguna producción de algún producto, ¿verdad? O los solicitos de alguna receta que vaya a estar elaborando, pues, con nuestras harinas y premezcla, ¿verdad? Entonces, pues, ahí ya está el número de teléfono de Oscar para que puedan ahí consultarle. O si quieren, pues, la receta del cepelin con base a harina normal, pues, puede hacerlo también por ahí por WhatsApp, ¿verdad? Y, pues, recordándoles que el día de hoy trabajamos con premezcla blanco en Molinos Modernos. Usted puede adquirir esta premezcla y muchas más premezclas, ¿verdad? Premezcla chocolate, vainilla, dona, brownie, harina dura, harina suave en presentación de 4 y 25 libras, ¿verdad? Esta las puede adquirir en tiendas CEDECAP, estamos ubicados en la quinta avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala. Ahora, si no, pues, puede allá buscarnos en tienda express en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango, si usted está en el occidente y quiere adquirir nuestras premezclas en 4 y 25 libras también, ¿verdad? Entonces, para las personas que por ahí nos estaban preguntando en dónde poder adquirir estas premezclas, pues, ya saben en dónde hacerlos. Tiendas CEDECAP de la zona 9 atiende los días lunes, miércoles y jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Repito, Tiendas CEDECAP de la zona 9, ciudad de Guatemala, atiende días lunes, miércoles y jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la quinta avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala. Si desea solicitar precios de nuestros productos, puede escribirnos al 3511-9965, repito, 3511-9965, y con todo gusto le podemos brindar la información que usted solicita, ¿verdad? Bueno, Oscar, agradezco el día de hoy por esta oportunidad tan grande y este maravilloso curso que nos has compartido. Esperamos que todas las personas lo hayan disfrutado también y lo más importante, que lo pongan en práctica en sus negocios, en sus cocinas, ¿verdad? Ahí con sus amigos, con su familia, con sus hijos, nietos, ¿verdad? Así que no deje pasar esta maravillosa oportunidad que Molinos Modernos le brinda de una forma gratuita, ¿verdad? Y es que, pues, muy pocos son los que brindan cursos totalmente gratis, el cual puede beneficiar a su familia, ¿verdad? Entonces, sáquenle el mayor provecho a todos estos cursos que hemos venido dando. Los invitamos a que puedan visitar también nuestro canal de YouTube y se suscriban. Cada vez que subamos algún curso a nuestro canal, pues, les llegará ahí la notificación, así que no se lo pierdan, pueden buscarnos también en nuestro canal de YouTube como CDK Guatemala. Así que, muchas gracias por esas 360 personas que estuvieron presentes el día de hoy. Les enviamos un fuerte abrazo, un cordial saludo de nuestra parte en CDK Guatemala. Los esperamos el próximo martes con una transmisión más. Y el día de mañana, desde Quetzaltenango, allá Eric Mazariegos nos tiene preparado Brownie. Bueno, vamos a esperar entonces que salgan de una vez para que lo puedan ver. Y después damos por finalizado. Bueno, muy importante también que nos hagan ahí sus comentarios, qué tal les está pareciendo los cursos, si hay algún curso que les interesa aprender. Bueno, les tengo una excelente noticia, pues, se viene un curso bastante especial, ¿verdad, Oscar? Que es un curso de base de costos, ¿sí? Y también vamos a ver todo lo que es la matemática panadera para todas las personas ahí que quieran aprender el manejo de las fórmulas, ¿verdad? Si se dan cuenta, las fórmulas nuestras las damos en porcentajes y en cantidades de ingredientes, ¿verdad? Así que, pues, estén muy pendientes por ahí que se viene este curso bastante interesante para que usted pueda manejar, así como nosotros, las fórmulas de panadería y pastelería, ¿verdad? Así que no se lo pierdan, estaremos ahí dándoles la noticia próximamente. Bueno, ya salieron los cepelines, ¿verdad, Oscar? Yo creo que no me van a dejar mentir a las personas que todavía nos siguen viendo. ¿Vieron cómo saqué yo el cepelin sin ningún cuidado? Es porque yo confío completamente en la premescla. Yo sé que no se me va a partir. Eso no quiere decir que lo vaya a tirar, ¿verdad? Porque está caliente y obviamente se va a partir. Pero sin ningún cuidado yo puedo ir manipulando mi producto y vamos a tener que no se vaya a romper. ¿Sí? Correcto. Bueno, esas son las ventajas y las características de nuestras premezclas de molinos modernos. Vean qué facilidad de desmoldar esos cepelines, ¿verdad, Oscar? Sí, vean, yo, yo, eh, a mí, la verdad, estoy muy fascinado con el tema de la premescla. Sí, para las personas que ahí nunca han probado nuestras premezclas, pues anímese. Adquiera su bolsita de cuatro libras en tienda CDCAP y en tienda Express de Molino Excelsior. Y haga todas esas creaciones maravillosas. Bueno, entonces creo que ahí quedamos, Ángel. Yo creo que ahí finalizamos ya. ¿Qué? Desde el curso. Gracias a Dios nos dio tiempo de sacar el producto para que lo vean. Sí, así es, Oscar, pues nos dio tiempo ahí para que lo puedan ver también cómo fue que salió. Y pues, bueno, hoy sí damos por finalizado el curso. Muchas gracias, Oscar, por este lindo curso. A mí me ha encantado y pues no digamos a las personas que nos vieron. Igual creo que se han quedado maravillados por este curso, ¿verdad? Así que, de parte nuestra, los esperamos el próximo martes, siempre a las 10 de la mañana, desde CDCAP, Guatemala. Y los esperamos el día de mañana con muchas sorpresas. Allá con Eric Mazariegos, desde CDCAP, Quetzaltenango, con el curso de Tumbas de Brownie. Así que, por ahí nos vemos. Oscar, muchas gracias por esa sintonía y hasta la próxima. Gracias, Rafael. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.